Que me quedara a ti, que me cambie a ti Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta, que son las bandas ¡No hay, no hay, no hay! ¡Anda! Todos los ojos Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Que son las bandas, que son las bandas ¡Ah chicos! ¡No hay, no hay, no hay! Mujeres así Para ti Para el que quiero De amor es así Con cariño Para el tiempo Para el día Para el día Para toda la gente linda de Cebucharía Vemos Eso, eso Un javier un chico que tenía Y el río loco como el vino Eso, eso Salud, salud Bien, voy a ir Busco la mujer que me quiera a mí Busco la mujer que me quiera a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Es un honor Dime Es un honor Sí Mujeres así Parece que Parece que Amor es así El dolor, el amor Parece que no se puede ser así Pero se no se puede ser así Para los cintas, para el sonón, para el lavarnos el corazón Para el ser rojo, que el soncín, para el ser rojo, que el soncín Para los cintas, para el sonón, para el lavarnos el corazón Oye chiquilla Fuerte, fuerte, fuerte Síguete lleno, síguete lleno Síguete, eso 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 Salud, salud 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 ¡Gracias! 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 El baile todo se agarra y grita, cada compañero se agarra y grita, cada compañero se agarra y grita. Adiós. Un cariño para la salud. Adiós. Siempre con el vino, con el marquera. Qué dolor me estás casando cuando se agarra y grita. Soy chiquilla, chiquilla, bruto, mariquilla. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! Se agarra y grita. Qué dolor me estás casando cuando se agarra y grita. Amorcito, quiero olvidarte, pero no te quiero. Porque te quiero, porque te dejamos tanto del alma. Amorcito, quiero olvidarte, pero no te quiero. Sol's bello, si te quiero. No te quiero, porque te quiero. Amorcito, quiero olvidarte, pero no te quiero. Amorcito, quierodays y grita. Si, que no tome un palo de los coajos que no tienen poder, no lo amamos y... ¿Qué es eso? Que no tome un palo, que no tome un palo, que no tome un palo, que no tome un palo... ...y todo es malo, pero no te mando un palo, que no tome un palo, que no tome un palo, que no tome un palo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, dos! ¡Vamos acá! A esta venta, vamos a ver si no entiendo. Por eso que es el campeón, no está siempre. Sí. ¿Cuántas? Sí. ¿Quieres? Es... Sí, lo que hay... Pero no valen el poder de la mujer. ¿Quieres? ¿Quieres que me hagan? No, me voy a hacer un papel de la mujer. ¿Quieres que yo no quiero? ¿O sea que no tienes que ir a la mujer? ¿Dónde lo tienes que ir a la mujer? ¿Sí? Sí, no. Sí. ¡Más que te hagan, pero te hagan mucho tiempo! ¡Más que te hagan mucho tiempo! ¡Más que te hagan mucho tiempo! ¡Suscríbete al canal!